Convertiremos a fracción mixta. Primero, 11 sextos. El número que está debajo va a seguir abajo, o sea el 6. Ahora, 6 por cuánto me acerco a 11 sin pasarme? 6 por 12 pasaría, por eso por 1, porque 6 por 1 es 6, y de 6 para llegar a 11 falta 5, que viene acá. Y listo, 1 entero, 5 sextos. Igual acá, 5 abajo, 5 por cuánto para no pasarme de 21? 5 por 5 se pasa, entonces por 4, que 5 por 4 es 20, y de 20 para 21 falta 1. Y listo, ya se convirtió a mixta.